Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos se descubre de manera oficial el NASCAR de Garage 56 que es precisamente este Chevrolet Camaro que vemos en pantalla y bueno, estará pilotado por un trío de campeones mundiales de automovilismo tales como el británico campeón de Fórmula 1 de la temporada 2009 Jenson Button el estadounidense campeón de NASCAR Jimmy Johnson y el campeón de Le Mans Mike Rockefeller este brutal Chevrolet Camaro que va a correr las 24 horas de Le Mans en su versión de Centenario ya posee aspecto definitivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien conoce con cierta profundidad del mundo de las 24 horas de Le Mans todo el mundo sabrá que la ACO siempre reserva una plaza para automóviles y proyectos experimentales que participen en su competencia de 24 horas en el mencionado Garage 56 que han ocupado automóviles bastante curiosos como el Delta Wind de Nissan así como por ejemplo, hace algunos años un equipo formado por pilotos discapacitados un puesto codiciado especialmente en la versión de este año la del Centenario de esta legendaria competencia de automovilismo resistencia que ocupará nada más y nada menos que un coche de la serie NASCAR y se oye bien será un coche NASCAR que participará en las 24 horas de Le Mans de esta especial versión 2023 por el Centenario de esta competencia resistencia y bueno, el nombre de este proyecto es NASCAR Garage 56 y lleva ya mucho tiempo en desarrollo pero fue a finales del reciente mes de enero cuando se confirmó su participación y una alineación de pilotos oficiales de auténtico lujo con un campeón mundial de Fórmula 1 como es el británico Jenson Button un campeón de la serie NASCAR y un campeón de la competencia alemán como pilotos oficiales y ahora coincidiendo con el arranque de la nueva temporada de NASCAR con la reciente versión de las 500 millas de Daytona este Camaro bastante especial se mostró por primera vez con su aspecto definitivo con el que debutó con una exhibición precisamente en el óvalo de Florida y bueno, como los mismos creadores del proyecto quisieron dejar claro con este gráfico comparativo existen ciertas diferencias con los NASCAR que corren en la categoría estadounidense el más evidente sin duda son sus nuevos faros que lleva ahora completamente funcionales que necesitan una buena iluminación para correr la oscura noche de la zona de Mulsane también posee un depósito de combustible más grande que tiene como capacidad 121 litros una aerodinámica parte frontal y posterior revisada poseyendo un nuevo difusor y un generoso alerón con cola de pato y unos frenos de carbono con neumáticos y llantas también adaptadas al diferente trazado en el que va a competir también creció ligeramente en longitud de unos 5 metros se adelgazó considerablemente pasando de tener 1580 kilos que pesa un coche stock car a tener 1342 kilos como peso y bueno, la alineación de pilotos es otro de los grandes reclamos en este proyecto bastante especial se trata del piloto británico Jenson Button campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1009 el estadounidense Jimmy Johnson el estadounidense Jimmy Johnson campeón de la NASCAR con 7 títulos y el piloto alemán Mike Rockenfeller quien fue ganador en 2010 de las 24 horas de alemán en la que obtuvo también el récord de mayor distancia recorrida en una competencia de las artes y bueno, tanto Johnson como Rockenfeller eran los probables candidatos ambos pasaron los dos últimos años corriendo con un coche DPI de la marca Cadillac y aunque el claro experto en los coches NASCAR es Jimmy Johnson Rockenfeller también estuvo corriendo ya con un coche NASCAR y bueno, sin embargo, la gran sorpresa llegó con el inglés Jenson Button el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1009 se unió al equipo relativamente tarde contactó con Rockenfeller durante el reciente invierno europeo y asistió a una prueba por primera vez a principios de este mes de febrero y bueno, luego de retirarse de la Fórmula 1 después de la temporada 1016 y correr algunas temporadas en Super GT Button también pasó en las últimas en la reciente temporada compitiendo algunos eventos off-road como por ejemplo el Extreme E hizo su debut en las 24 horas de alemán en la versión de 2018 con el equipo SMP Racing pero desde aquel entonces no ocurrió en esta clásica competencia de resistencia la especulación inicial inició que el ejecutivo de Hendrick Motorsport o sea, Jeff Gordon se colocara como el tercer ocupante de este vehículo junto a los ya mencionados Johnson y Rockenfeller pero Gordon participará finalmente en el programa mediante su puesto actual en HMS y bueno, estos tres campeones de automovilismo van a correr con un Chevrolet Camaro Z1 precisamente de NASCAR del equipo Hendrick Motorsport específicamente preparado para aquella ocasión y aunque no se dieron detalles específicos acerca de este automóvil sí se adelantó porque su rendimiento es comparable a los coches GT de resistencia con los que va a competir el gran reto será mantener aquel rendimiento durante las 24 horas de la competencia y en un trazado mucho más complejo que un ovalo norteamericano y bueno, en todo caso va a ser una auténtica experiencia oír rugir su enorme profusor americano tipo B8 por las largas rectas de Les Hunauders no se puede esperar más para verlo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias!